Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos. Desde el domingo por la mañana, día en el que amanecimos con la terrible noticia de los incendios ocurridos en varias discotecas de la zona de ocio de las atarayas, tenemos una angustia y un dolor instalados en nuestro corazón que serán difíciles de superar. Desde la plataforma CineRex Vivo queremos unirnos al dolor de las familias que han sufrido tan tristes y desgarradoras pérdidas y también a la exigencia de que se depuren las responsabilidades necesarias, pues esta grave tragedia, la pérdida de 13 personas y más de 20 heridas, jamás tendría que haber ocurrido. Y se podría haber evitado si se hubieran hecho las cosas correctamente, tanto por parte de los empresarios como por parte de la Administración, como garante de que la ley ha de ser cumplida. Hoy queremos rendir homenaje a esas víctimas inocentes y unirnos al dolor de esas familias, por lo que proponemos un minuto de silencio. Gracias. 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 Gracias.